La falda de Igura se ve genial. El listón blanco también es lindo, pero ¿no es un poco pequeño? Ay, aunque es pequeño, enfatiza su feminidad. Kenroji me está viendo. No me gusta que me vean demasiado, pero me pregunto qué pensará de mí. Estás vergonzoso. Está avergonzado. ¡Qué lindo! ¡Qué aburrido! El traje cubre todo su cuerpo.